Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más Ahora acabamos de salir de casa Y nos vamos a ir a visitar Sitges Vamos Bueno amigos, ya estamos en estación de trenes Y vamos a ir a comprar los billetes Porque es otra zona, es una zona 2 ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en Sitges Que puede ver aquí arriba Hemos salido de la estación Y ahora les vamos a enseñar el pueblo Sí, antes de empezar a video Y disfrútalo, Timelapse No olviden de compartir el video Y darle me gusta Y suscribirse al canal Que es muy importante Pues amigos, nada más entrar al pueblo de Sitges Nos encontramos con esta iglesia Y nada, seguimos bajando Empezamos a entrar hacia la zona comercial Como ven aquí Hay muchas tiendas Donde puedes pasear Son unas calles Muy visitadas por los turistas Y podemos encontrar Bares, restaurantes Tiendas de ropa Muchos hoteles también que hay por aquí Y como ven Y como ven las casitas Son color blanco y azul Como pueden ver Las tiendas De zapatos Casi toda la calle Casi toda la calle Está llena de Y los turistas Y bueno Después de pasar por toda la Por la zona comercial Más visitada Nos encontramos Con el ayuntamiento de Sitges Y seguimos bajando Hasta que nos encontramos Con la iglesia de San Bartolomé Y Santa Tecla Como pueden ver Tiene una pequeña plaza Que es la plaza La plaza del Baluar Y tenemos estas vistas De 360 Bueno amigos Y primero Hemos estado Antes ahí arriba Aquí está arriba En el campanario Sí Y ahora estamos Hemos bajado para aquí Para el paseo marítimo Donde hay muchos bares Y restaurantes Para comer Para comer Y bueno Vamos a ver El paseo marítimo Bueno amigos Estamos caminando Aquí en el paseo marítimo Y la verdad es que Las calles de Sitges Son muy bonitas ¿No? Porque hay casitas Blancas ¿No? Sí Pintadas Y bueno Un poco como Bueno aquí no podía pasar Porque estaba Esto está cerrado En obras Estaba cerrado Están Obras En obras Toda Barcelona Está en obras Y aquí pues También Esto sería La playa De Sitges Esto sería La playa De Sitges Bueno amigos Estamos aquí Hemos hecho una parada Para poder Comer algo Picar algo Unas tapitas Ahora les enseño Estos son unas patatas bravas Que comen aquí en España Con una salsa Te la dan La pones Se llaman patatas bravas Porque esta salsa Tiene un poco de picar Entonces pica ¿Cómo está? Está bien El niño El niño También está comiendo Bueno amigos Pues acabamos de salir De que hemos hecho Una pequeña parada Aquí en el Bar-restaurante Tau Tau Y bueno Ahora nos vamos Nos vamos al Paseo Marítimo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.